La clase periodística, señores, de Santiago, caramba, lamenta profundamente el fallecimiento del fotorreportero un Alex Reynoso, tan conocido, tan apreciado en nuestra ciudad, quien perdiera la vida en la tarde de ayer, domingo, tras sufrir un infarto al miocardio. ¿Qué es lo que está pasando? Tantos infartos, Dios mío, busquen la causa de eso. Luis Manuel Flores, adelante. Muchas gracias, Lamur. Saludos, amigos de Teleuniverso al Día. En esta ocasión estamos en la funeraria Inavi de esta ciudad de Santiago. En una de estas capillas se está velando el cuerpo del amigo, compañero de los medios, Alex Reynoso. Ayer, domingo 7 de mayo de este año 2023, recibimos la impactante, inesperada y lamentable noticia de su fallecimiento, producto de un infarto. Y como pueden ver, de acuerdo a las imágenes, la manifestación de dolor colectiva es indiscutible. Pocas personas en los medios han concitado una sensibilidad como la que ha concitado el caso de Alex Reynoso, que, como dijimos, nos sorprendió con esta partida a destiempo. Apenas 39 años tengo entendido. Y justo en este momento quiero, a modo de tributo, ¿no? Porque posiblemente para el país esto no sea noticia, pero sí para la clase periodística y comunicacional, porque sabemos la calidad de ser humano que era Alex. Entonces quiero hablar con personas clave en el caso de Alex. Aquí tengo a Susana Veras, una compañera por más de 15 años de Alex, Joana Benoit, secretaria del sindicato, y Ricardo Rodríguez Rosa, triple R, como le conocemos cariñosamente, para que nos describan puntualmente qué representó en sus carreras y en sus vidas. Ya, porque hay un vínculo, Susana, incluso personal y familiar con el caso de Alex. ¿Esta muerte cómo te toma? Es sumamente de sorpresa. Estamos todos sorprendidos por esta noticia que ayer impactó nuestras vidas. Decía que justo el sábado yo cumplí 28 años en el Nacional y de esos 28, 18 los tenía Alex conmigo. Era una relación de empleados, pero Alex se convirtió en mi cómplice, en mi amigo, en mi hermano menor, en la persona que estaba a mi lado, que conocía de mi vida y de mi familia. Y hoy, sin lugar a dudas, los medios de Santiago perdemos a una persona que el común denominador es la nobleza, la sensibilidad y la sinceridad que caracterizó a este joven fotógrafo que hoy enlutece nuestros medios. Ricardo, en el caso suyo quiero su apreciación sobre lo que significó Alex para usted, pero además, desde el punto de vista profesional, técnico, ¿qué calidad de fotorreportero teníamos en Alex Reynoso, en el periódico El Nacional? Así es, yo compartí el trabajo en el periódico por 16 años con Alex, los últimos 12 en mi condición de coordinador, pero siempre dije, y creo que hice, de que yo no fui coordinador, yo fui compañero de trabajo, de todos ellos, de Susana, de Maxwell, de Alex, de Papi Pérez, de Tony Núñez, y Alex fue un fotógrafo que se hizo de manera empírica al principio, después fue estudiando y escuchando. Sobre todo, yo lo ayudé, porque yo fui jefe de redacción en funciones del periódico La Información, y aprendí muchas cosas, sobre todo muchas técnicas de fotografía y se lo enseñaba a él. Bueno, ahí está entonces una parte de lo que podemos describir de Alex. Como dije, hay una sorpresa con su muerte, pero hay sorpresas también en cuanto a lo que pensábamos nosotros de Alex. Muchas personas que no suelen publicar, digamos, manifestaciones de dolor en casos de muerte, lo han hecho a través de las redes sociales, para que ustedes tengan una idea entonces del tipo de persona, del tipo de ser humano que estamos hablando. Finalmente, Joana Benoit, secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, esta muerte de Alex Reynoso, un colaborador, una persona que además compartían espacio laboral con el grupo Corripio, ¿cómo podemos describir este momento? Fíjate, Luis Manuel, esto es un momento muy triste para todos nosotros, es un duro golpe para nuestros corazones. Alex, que fue más que un amigo, un compañero de trabajo, un fiel colaborador, un hombre honesto, responsable, entregado a su trabajo, y esta noticia, esta sorpresa, este fallecimiento a destiempo, nos deja una profunda tristeza, Alex Reynoso, que era miembro activo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, de Adón Pretur, de la Defensa Civil, siempre se destacó por ese don de servicio, esa responsabilidad y ese compañerismo. Alex, en mi mente, nunca tuvo un no. Cada vez que yo solicitaba su apoyo para cualquier diligencia personal, para cualquier colaboración del gremio, Alex siempre estuvo presente. Un muchacho con mucho deseo de superación, con mucho deseo de salir adelante, con ese deseo de cuidar a su esposa, a su hijo, a su hija, es muy triste, y nosotros estamos muy apenados, y estamos aquí dándole ese abrazo de acompañamiento a toda su familia. Bueno, como dijimos al principio de esta transmisión, la muria, amigos televidentes, esto es simplemente un tributo que queremos hacer a la memoria de un gran compañero y de un gran ser humano, como fue Alex Reynoso. A quienes estén en la disposición de venir hacia el velatorio, Alex estará siendo expuesto aquí en la Capilla de Inavi, en las proximidades del Estadio Cibao, en Santiago. Mañana, martes 9, tengo entendido, Susana, a las 10 de la mañana, se le estará dando sepultura, o sea que todavía hay mucho tiempo en la 30 de marzo. Bueno, entonces todavía hay tiempo para que usted pueda venir, si le conoció, para que se solidarice con su familia. Con esto retornamos al set de noticias.